Chihuahua, Chi, o E-M-I-N-F-O-R-M-E-X, por lo menos 17 personas resultaron con una sobredosis de metanfetamina, luego de que consumieran pollos en un puesto ambulante por lo que fueron trasladados a las instalaciones de diversos hospitales ya que presentaban algunos síntomas como taquicardia, insomnio, derrame cerebral, convulsiones, agitación psicomotora entre otras afectaciones. La directora de la quinta jurisdicción sanitaria, Alma Rosa Valles. En Nuevo Casas Grandes, confirmó que los ciudadanos comieron piezas de pollo contaminadas con metanfetamina, por lo cual 17 personas se vieron afectadas y horas después de consumir el alimento, tuvieron que ser trasladados a las instalaciones de un hospital. Muere por comer tamales de pollo, hay 10 intoxicados más los hechos ocurrieron en un puesto posiblemente identificado como, pollos. Rigo, que se encontraba instalado en las afueras del parque de la Villa Hermosa en Nuevo Casas Grandes, donde acudieron. Varios ciudadanos a consumir el pollo y horas más tarde tuvieron varias altas en unidades médicas por lo que se solicitó la intervención de la jurisdicción sanitaria. Fue el domingo por la tarde, cuando varios ciudadanos se trasladaron al puesto de pollo rostizado, para adquirir algunas piezas de pollo, sin embargo, al terminar de comérselos, 17 personas sintieron malestares importantes. Como alteración en el sistema nervioso y algunos otros tuvieron taquicardia, por lo cual todos se trasladaron a las instalaciones de diversos hospitales. Los afectados fueron internados en las instalaciones del hospital del IMSS, Hospital Integral, Clínica Madero, Clínica Dublán. Y una mujer de 57 años de edad, fue llevada a Ciudad Juárez, para que tuviera mayor atención médica, ya que tenía algunos síntomas graves como convulsiones y posiblemente un derrame cerebral. La directora, Alma Rosa Aballes, al desconocer sobre las afectaciones de las 17 personas afectadas y tras los síntomas que presentaban, explicó que se optó por realizar una prueba tipo antidoping para descartar que no estuvieran intoxicados con algún tipo de droga, por lo cual todos dieron positivo a metanfetamina. Todas las personas dieron positivo al antidoping. Nosotros como unidad sanitaria nos encargamos de los riesgos a la salud de las personas, pero también dimos vista a la COESPRIS que darán seguimiento a estas afectaciones, mientras que los afectados deberán declarar ante el Ministerio Público, para que inicie una investigación a fondo. Comentó, después de que se diera vista a la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos COESPRIS, se logró recuperar una pieza de pollo, que entregó uno de los familiares para que analizaran el contenido del mismo, por lo cual fue trasladado a la ciudad de Chihuahua, donde se está elaborando el estudio y los resultados, para determinar los elementos que se encontraban en los pollos. En dos o tres días, la COESPRIS podrá emitir un informe de qué fue lo que contenía esos pollos, pero, según las primeras indagatorias, las 17 personas consumieron sin consentimiento, algunas sustancias encontradas en la metanfetamina, como podría ser cristal, o algún tipo de pastilla psicotrópica que estaba distribuido en la comida. El puesto ambulante responsable de la contaminación de estas personas no ha sido localizado, ya que constantemente cambia de dominio dado a sus facilidades por lo que se ha dado vista a las autoridades correspondientes para que inicien la investigación y resuelvan el origen de la intoxicación. Algunas de las sustancias que se encuentran en la metanfetamina, causan grandes estragos para la salud, sobre todo si se consume en grandes cantidades o dosis muy fuertes, que ocasiona algunos de los padecimientos que sufrieron los ciudadanos de Nuevo Casas. Grandes, donde incluso podrían haber perdido la vida a consecuencia de algún paro cardíaco, respiratorio o derrame cerebral. En algunas de las ocasiones, la Fiscalía General del Estado, ha detectado tráfico de droga en diferentes modalidades, una de ellas en algunos comestibles, compartimientos secretos en vehículos y diferentes maneras que poco a poco son detectadas por los elementos de seguridad. En el Estado, hasta el momento todos los afectados siguen hospitalizados, pero en constante observación médica, se espera que dentro de los próximos días sean dados de alta conforme avancen de manera favorable en su estado de salud. Mientras las investigaciones continúan su curso a través de diversas dependencias como COESFRIS, Fiscalía General del Estado y la Jurisdicción Sanitaria.